Ya lo presentía y aunque no quería saber la verdad Tuve que ser fuerte y ver que escondías en tu celular Estabas dormido y desesperada, busquen tus mensajes Y me da coraje que te enfrente y no lo quieras aceptar Quita esa cara que llorar ni al caso tampoco hay perdón La piel siempre olvida pero por desgracia nunca el corazón Desde hace meses te notaba raro y un poco distante ¿Quién iba a decir para tu placer ya tenía ayudante? Y esos mensajes que le compartías a tu maldita amante Un desnudo y ella que te respondía muero por besarte Que por mala tuya devolver basura a mis sentimientos Espero te dure esa calentura y su amor de momentos Recoge tus cosas, dile que eres libre, que por fin dejaste El fingir amor de ella nuestra historia es punto y aparte Mándale otra foto, déjate desnudo pa' que no te extrañe Si eres un juguete dile que esta noche también puede usarte Desgástate la piel sucio Tien venido Quita esa cara que llorar ni al caso tampoco hay perdón La piel siempre olvida pero por desgracia nunca el corazón Desde hace meses te notaba raro y un poco distante ¿Quién iba a decir para tu placer ya tenía ayudante? Ni esos mensajes que le compartías a tu maldita amante Un desnudo y ella que te respondía muero por besarte Que por mala tuya devolver basura a mis sentimientos Espero te dure esa calentura y su amor de momentos Recoge tus cosas, dile que eres libre, que por fin dejaste De fingir amor que ya nuestra historia es punto y aparte Mándale otra foto, déjate desnudo pa' que no te extrañe Si eres un juguete dile que esta noche también puede usarte Si eres un juguete dile que esta noche también puede usarte Mándale otra foto, déjate desnudo pa' que no te extrañe Mándale otra foto, déjate desnudo pa' que no te extrañe Mándale otra foto, déjate desnudo pa' que no te extrañe